Y ella nos trae otra historia de estas hermosas que nos cuenta siempre. Sí, la verdad es que hace ya un tiempo nos preocupamos muchísimo por la salud de él y hoy lo puede contar desde otro lugar. Y hoy está a punto, va, ya está encarando, porque ahora está en España, está a punto de encarar una gira internacional. Paula de la Argentina tuvo que reprogramar shows, ¿por qué? Porque se vendieron todas las entradas, porque cada vez que se presenta agota todas las entradas y la verdad es que la rompe y de cara a eso, bueno, por supuesto, lo fuimos a entrevistar para que nos cuente por qué no la pasó bien. Para él no fue fácil, estamos hablando de Luciano Pereira. Muchos le siguieron la carrera desde que era chiquitito. Las nuevas generaciones se están sumando ahora a este boom de Luciano. Bueno, él dio una historia muy fuerte que lo marcó y que lo sigue marcando, pero sin embargo, mira cómo se levantó. Qué lindo poder encontrarte y todo lo que estás viviendo aparte, porque venís de romperla en Nueva York, en Miami y ahora... Y ahora ya nos estamos partiendo para Madrid, de Madrid nos vamos a México, Perú, de ahí volvemos acá a Buenos Aires y ya hacemos la salida del disco y nos presentamos en Luna Park y hacemos toda la gira nacional, así que con mucho trabajo, gracias a Dios. Hermoso, y acabas de lanzar un tema cumbia, me gustó, me gustó y me puse a bailar. Muy bien, muy bien. Pero, ¿cómo es eso de andar combinando distintos ritmos, distintos cantantes? Está buenísimo porque es parte de hacer un trabajo sin prejuicios y con toda la libertad que la música te regala para poder trabajar. Y en este caso ahora, Los Ángeles Azules. Me encanta. Luciano y Los Ángeles Azules. Los tipos son los reyes de la cumbia mundial. Me acuerdo de chico, en el barrio donde yo nací, en Luján, los sábados cuando se hacía el baile del barrio, siempre una cumbia de Los Ángeles Azules sonaba. Y ahí tirabas unos pasos. Claro, no, no, y ahí yo tiraba los previdos. Pero sí los escuchaba y de repente, nada, hoy estoy compartiendo una canción con ellos. Y ahora estás a punto de romper un récord nacional, que fue lo que tuvo Rodrigo, me parece. Creo que sí. Un récord nacional en un estadio como Luna Park. Es maravilloso. Tremendo. Es fabuloso hacer un Luna Park. Ya con eso me voy a mi casa feliz. Pero tener la posibilidad de hacerlo en 18 oportunidades, es como, ¿qué pasó? Y que tenés que agregar fechas encima, porque vas agregando fechas porque se agotan las entradas. Se agregan funciones. A veces me pellizco para ver si es cierto, si estoy soñando. ¿Cómo es ahora? Bueno, más gente te quiere seguir escuchando y que las redes aparte son un rol fundamental, porque también hay mucha generación nueva conociéndote. Las redes sociales, como creo que es un medio de comunicación súper importante, pero no deja de ser una herramienta. Los clubes de fans se encargan todo el tiempo de hacer obras solidarias. Ellos tienen la posibilidad de ir a un lugar y ayudar a merenderos, a comedores escolares, a asilos de ancianos, protectoras de animales. Entonces a mí eso me genera mucha emoción, felicidad, pero por sobre todas las cosas responsabilidad, porque también no deja de ser mi trabajo. Y para poder disfrutar esa parte tengo que trabajar. Lu, nuestro segmento se llama Un tropezón no es caída. Y nos encanta saber y verte así, verte radiante, a punto de encarar una nueva gira, a punto de hacer este récord nacional de la luna. Pero hubo un momento en el que tu vida hizo un freno. Como le puede pasar a cualquier ser humano. O sea, una operación que se complicó y que me mantuvo 35 días internado, con 10 días en coma farmacológico. momentos durísimos, de mucha tristeza, de mucha angustia. Decir por qué a mí, después decir, bueno, por qué a mí no, y entender toda esa situación. Entender mucho más a mis padres, lo difícil que fue para ellos ver a un hijo en ese estado. Y esto va porque en ese estado hago una canción que se llama Tu mano. Tu mano, sí, esa historia es tremenda. Es la historia tal cual de lo que me pasó a mí. O sea, yo no tenía, por momentos no tenés ganas de vivir, o no tenés ganas de seguir con esta situación porque te duele todo, porque tenés cables por todos lados. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro, por momentos ya estoy cansado de esta situación. O sea, no... ¿Hasta cuándo, no? Claro. Pero siempre hay una mano, siempre hay familia. Que era de una enfermera en ese caso, ¿no? No, de mi hermana, del corazón. Ah, de tu hermana. Sí. Ella me agarró la mano fuerte, yo se la destrocé en un momento. Me decía, no sabes cómo me dejaste la mano. Y cuánto agradezco a Dios, digo, primero, haber salido de esa situación, y segundo, poder contarlo. Y por sobre todas las cosas, poder cantarlo. Y en un aeropuerto, en 45 minutos escribí la letra. A un paso de caer Y a punto de apagarse la luz de mi mirada Y esta canción hace que todos los clubes de fans hoy en día, para mi cumpleaños, me dan el mejor regalo del mundo. Que es acercarse a estos lugares que realmente necesitan y llevan tanto comida como útiles escolares. No se trata de lo mucho o poco que puedas dar, se trata de compartir con alguien en un momento. Es tan emotivo en los conciertos que cuando cantamos tu mano, ver a toda la gente agarrada de la mano. Es hermoso. O sea, y con gente que tiene al lado y no se conoce. Qué lindo. Es muy emotivo, muy emotivo. Si este Lu, este Lu que está a full y la está pasando espectacular y viendo un momento lindísimo en tu vida, pudiera volver a ese Lu que estaba internado y que quería tirar la toalla, ¿qué le diría? ¿A son de qué? Le diría, dale boludo, que lo que viene está bárbaro, levantate. Son un par de días más y vamos para adelante que te esperan tus perros. Gracias Lu, la verdad que la vas a romper. Me alegra este segmento que tenés, te lo merecés, para llevar un poquito de, en este momento difícil que nos toca vivir a todos los argentinos, un mensajito que un tropezón no es caída, entonces hay que levantarse y de eso los argentinos sabemos y no. En tu mano, me pudo rescatar, para que vuelva a cantarle. Que alivio verlo, excelente nota como siempre. Siempre quiero contarles algo, esos 35 días, mi papá estuvo internado al lado de él. Vos lo viste de cerca. Yo veía como la novia lloraba y cada vez que salía el doctor y le daba el parte, era cada vez peor. A mi papá igual, porque mi papá estaba en la misma condición que él. Mi papá falleció y yo me acuerdo que miraba esa escena y decía, por Dios que este chico se salve. Me acuerdo que con mi mamá rezábamos por él, porque nos conmovía ver esa juventud en un hilito de vida. Te juro que fue demoledor. Fueron 35 días en la clínica y yo veía que los partes eran cada vez peor, cada vez peor. Me acuerdo y te juro, se me vuelve a helar la sangre. Y de repente, pasito, 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 pasito y un día salió. Así que verlo me emociona y me conmueve porque digo, fue justa la vida acá. Y hoy tiene más energía que nunca, Ana Serena. Sí, y eso es el fin también de estas historias, ¿no? Que la gente pueda ver a una persona como Luciano Pereira, que lo ve lleno de vida, que lo ve tan alegre. Y como les dije, a punto de encargar una nueva gira, volviendo de Miami, que llevó nuestra música al exterior y la rompió toda. Saber que se estuvo a punto de morir, que se estuvo a punto de decir, ya está, yo no puedo más. Y mirá cómo se levantó y mirá cómo pudo. Esto ejemplifica que todos los que capaz estamos en una situación medio mala, tenemos que cambiar la perspectiva y decir, dale, seguimos para adelante porque hay mucho más. Lo que viene está buenísimo. Gracias, Luciano. Un abrazo enorme para vos. Y para todos también.